Seguir a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ofrece un pan material o aquel alimento que no perece. Salve María, soy el Padre Marlon Jiménez y tengo la alegría de estar con ustedes para comentar de una manera sintética el Evangelio de este día. Luego de dos portentos extraordinarios delante de sus discípulos y de una gran multitud también, a partir de cinco panes, una multitud se alimenta. Y Él camina sobre las aguas y así demuestra el poder que tiene sobre su cuerpo y sobre toda la naturaleza. Nuestro Señor prepara a los oyentes, a quienes lo siguen, para la gran revelación de la Eucaristía. Él se quedará como alimento y aquí está próximo a revelar. Sin embargo, el Evangelio de hoy, nuestro Señor Jesucristo va a responder a una pregunta. Las multitudes que habían saciado su apetito, se habían alimentado de los panes multiplicados por Él, llegan hasta la orilla. Maestro, le preguntan, ¿cuándo llegaste? Y Él va a responder, no a la pregunta, sino a la intención. Ustedes me buscan por aquel alimento con el cual quedaron satisfechos. No trabajen por el alimento que perece, sino por aquel alimento que permanece hasta la eternidad. Era ya la preparación para su presencia real en el Santísimo Sacramento del Altar. Aquel milagro extraordinario que se multiplica en los altares, luego de la Santa Misa, en la Santa Misa, por efecto de la consagración, de la transustanciación, en que nuestro Señor Jesucristo queda realmente presente con cuerpo, sangre, alma y divinidad. Un gran reto para la humanidad, un reto para nuestros días también, en que pasamos días de mucho sufrimiento, días de pruebas. Días en que realmente se va a pedir de cada uno de nosotros un acto de fidelidad y un acto de fe en aquel que tiene todo el poder y aquel, aunque todo parezca perdido, aunque no existe una solución humana, Él estará presto a darnos una salida no humana, sino divina. Esto es lo que el Evangelio de hoy nos muestra, entre otras maravillas, próximo ya a revelarse el gran misterio de la Eucaristía. Tengamos confianza, tengamos fe. Si nuestro Señor Jesucristo nos amó de tal manera, al punto de ser nuestro alimento en el Santísimo Sacramento, que maravilla no podrá obrar por aquellos que lo aman. Le dejo mi bendición, pidiendo a aquel y a aquel llamada, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, que nos haga almas eucarísticas, almas que tengamos verdaderamente hambre de la Eucaristía. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María. Salve María.